Pero aparte de una máquina de darse para adelante, aparte el domingo a las 22.30 por la pantalla de la tele, arranca este séptimo día. ¿De qué se trata? ¿Quiénes son ellos, Lu? Son, pero tenemos un plantel, un lujazo. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Nelson Fernández, Valeria Superchi, Marcela Doval, Raúl Ponce de León, Leonardo Avercon y Juanchi Uní. El plantelazo de este nuevo programa, esta propuesta de la tele, este periodístico tan esperado. Yo creo que por, esto lo digo yo, pero por todos los uruguayos. ¿Cómo estás, Nelson? Nelson, feliz me imagino. Muchas gracias a ustedes por invitarnos acá con todo el equipo y muy entusiasmados, con muchas ganas de comenzar. ¿Y cómo es la iniciativa? ¿Cómo arranca esta idea? Y bueno, este es un año de decisiones y la gente tiene que tomar decisiones. Y los medios de comunicación tienen que tomar decisiones. La tele tiene una cantidad impresionante de horas de información de periodismo a lo largo del día, que comienza antes de ustedes, sigue con ustedes, después siguen noticieros, esta boca es mía, más noticieros. Y el canal entendió que había que dar todavía más espacio y tampoco descansar el séptimo día, el domingo. Y el domingo va a haber un nuevo periodístico, que es en tiempos muy especiales, pero la idea es que sea un programa periodístico, informativo y que acompañe al público uruguayo, como ha sido la tradición de esta casa. A lo largo de la historia uno repasaba, porque eso también nos pesa, ¿no? Uno dice, si venimos a hacer un programa con mucho entusiasmo, con un equipo bárbaro, uno dice, hay que pensar en el público de hoy y hay que también pensar en lo que hicieron los que estuvieron antes que nosotros en otros programas, que han hecho historia a lo largo de la vida de la tele, ¿no? ¿Cuál es el desafío y la propuesta del séptimo día? ¿Quién arranca con la posta? A ver, vale. Vale, Leo. Bueno, el desafío va a ser informar, analizar, entrevistar, dar información útil para la gente en un año clave políticamente, ¿no? Bueno, cada uno va a tener una rama... Y le tiro la pelota a Valeria. Cada uno va a tener una rama específica, ¿cómo reparten el trabajo? Bueno, la idea, más o menos cada uno tiene un cierto perfil, un rol, un perfil, digo, de los años que hace que trabajamos en esto, cada uno en distintas áreas del periodismo. Pero también un poco es complementarnos y bajar a tierra también temas que la gente hoy en día se pregunta, estamos en plena campaña, hay mucha inquietud, hay muchos temas por saber, así que estamos recontraentusiasmados. Falta profundidad en algunos temas, ¿no? Es como que se toca mucha cosa por arriba y falta como... La idea es eso, la idea es eso. La entrevista va a ser también muy importante, ¿no? Y creo que ya el programa con el que vamos a arrancar, que es el próximo domingo, la consigna, que ya está planteada en nuestras redes, ¿no? Y ahí nos pueden seguir también, séptimo día, es en nuestra cuenta de Twitter o también en Instagram, es que vamos a estar con el próximo presidente de la República. Y ahí cada uno podrá sacar las conclusiones, ¿no? Eso era lo que tirábamos en el arranque del programa. Bueno, mirá, nosotros somos un programa periodístico que tiene que tomar decisiones periodísticas y las decisiones le tenemos que dar el sustento periodístico. Entonces nosotros dijimos, el primer programa tiene que ser bueno, porque nosotros nos vamos a tener que esmerar mucho más para hacer el segundo programa mejor. Pero el primer programa va a ser un programa muy especial. Cuando decimos, el primero de marzo Uruguay va a tener un nuevo presidente, esta es una realidad y la gente te lo pregunta, a todos los que somos periodistas, ¿y quién va a ganar? Bueno, nosotros dijimos, vamos a entrevistar al próximo presidente de Uruguay. Y esto no es un juego, o sea, no es que ya estamos haciendo una promo, no, no. El domingo va a comenzar, séptimo día, con entrevistas donde vamos a ver, el que va a asumir el primero de marzo va a venir a contar qué va a hacer. ¿Y eso por qué? Porque queremos tener más rating, sí, queremos tener más rating, pero lo queremos que la gente sepa qué va a hacer el próximo presidente. Y queremos que el que va a asumir esa responsabilidad lo diga desde ahora. Es una decisión jugada. Es una decisión, sí, es una decisión periodística. Hay gente que le podrá quedar conforme, hay gente que podrá discrepar, pero nosotros vamos a apostar mucho a la interacción con la gente. Y en eso el equipo, el canal ha puesto una cantidad de recursos que después no tenemos excusas para que nos vaya mal. Pero en materia de interacción con la gente, esto va a ser una gran novedad. Y ahora lo hablábamos antes del programa. Los periodistas a veces, no es que no nos animamos a hacer preguntas, hay preguntas que nos parecen obvias porque estamos en el día a día, pero no nos damos cuenta que la gente se hace esa pregunta. Y no la hacemos porque a veces no querés quedar como, oh, voy a preguntar esto que ya sé la respuesta. Bueno, acá le vamos a preguntar todo. Y lo que le vamos a preguntar es lo que va a preguntar la gente. O sea, que la gente, si quiere saber qué va a hacer el próximo presidente, que empiece ya a través de las redes del séptimo día, a hacer llegar qué quiere preguntarle. Se lo vamos a trasladar. Y al que vamos a traer el domingo es el que va a hacer el próximo presidente. A mí me gustaría tirar algo ahí, ¿no? Y sobre todo para los que peinan canas. Por ejemplo, el caso de... De Raúl. De Raúl. ¿Por qué? Que todos canas lo que peina, ¿no? De Raúl, básicamente. Pero lo que va a pasar el domingo, no sé si hay algún registro en un programa periodístico, por lo pronto, en los últimos 30 años. Bueno, sin dar mucha pista, ¿no? Yo, mirá, Juanchi, fui a buscar... Pero en los últimos 30 años, lo que va a pasar el domingo, ¿pasó en algún programa periodístico antes? Yo creo que no. Haciendo memoria, así, jugando de memoria. Yo fui a buscar el libro de la historia de Tele2, que se hizo, ¿recuerdan cuando el aniversario de los 50 años se hizo un libro con toda la historia? Sí, espectacular, sí. A ver si había algo así. Y no quiere decir que nos agrademos, vamos a hacer... No, no, no es que, ah, mirá, vamos a ser mejor que todos. No, no, vamos a tratar de hacer lo mejor para la gente. Pero fuimos a ver si había antecedentes y no encontramos. ¿Y cómo llegan a esta idea? Sí, es un trabajo de equipo. No, a mí me gustaría, si me permitís, destacar dos cosas. Dos grandes desafíos para este año y para el programa. Uno, en Uruguay las elecciones es el elemento político más movilizador que hay a nivel de todo el país, ¿no? Eso, sin duda. Y lo otro, en una elección tan abierta como es esta, que hace muchos años que quizás no hay tanta incertidumbre como el resultado de octubre y de noviembre. Y entonces, ser generadores de la polémica, la discusión, la información, me parece que es un desafío fantástico, además de juntar un núcleo de periodistas que no es habitual, ¿no? Que seamos tantos de distintas vertientes, de prensa escrita, de radio, de televisión. Que es un desafío fantástico, ¿no? ¿Y cómo fue armar este equipo? ¿Cómo está haciendo? Claro, sí. Mirá, yo... Pero, a ver, las cartas están echadas. Ah, claro. Mirá, acá, este es el equipo que se va a ver en cámaras, ¿no? Pero ustedes lo saben. Y de vuelta, esto no es camelo para decir la gente, pero a veces me gustaría que la televisión pudiera hacer como, viste, que la gente pudiera ver todos los que trabajan. Porque va a ser muy importante. O sea, ¿cómo fue armar el equipo? Y fue pensando en... Con la lógica del canal, que quiere tenerlo mejor. Después habrá que ver cómo se ve en la pantalla. Bueno, si queremos tener el mejor programa periodístico, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que armar el mejor equipo. Por supuesto. Pero después empezamos los mejores técnicos. Acá nosotros vamos... El programa va a arrancar con una sorpresa cada semana, pero que esa sorpresa va a estar trabajada durante toda la semana. Y la cantidad de horas que se le va a poner a esa sorpresa va a ser muy grande. No, pero yo te digo... Pero ya está picando acá. Digo, no, ¿sabés por qué? Porque uno viene y le pide al canal. Y el canal te puede decir, no, mirá, esto no. Y yo, viste, lo hablábamos con el equipo. Y nos gustaría arrancar el programa todos los domingos con una sorpresa de tantos minutos. Pero queremos que para eso haya alguien trabajando toda la semana. Y no pusimos a alguien, pusimos a dos personas para trabajar, para que los tres primeros minutos del programa la gente diga, no puedo agarrar el programa empezado. Porque si me pierdo de esto, me pierdo de algo muy importante. Y eso es una decisión periodística, pero después es una decisión empresarial de poder dar recursos y apostar a hacer un programa de esa característica. Y tener un equipo que te responde también. Tenés edición, tenés producción, tenés un equipo que te atras respaldando las caras que estamos acá. Eso es un factor, sobre todo en este tipo de programas, que es fundamental. Hoy decías, Raúl, va a ser una elección diferente, como no la teníamos hace mucho tiempo, ¿no? Con las cartas muy repartidas. Ahora, te levantás un día y parece que todos tuvieran, por lo menos la misma cantidad de cartas. Al otro día te levantás y parece que alguno tuviera alguna carta más. Al otro día es al revés, parece que esas cartas se pasaron para el otro lado. Y la pregunta es, diciendo que el domingo tenemos, o que ustedes van a tener en el programa, al próximo presidente de los uruguayos. Es muy jugado con todo este panorama, ¿no? Sí, sí, pero digo, la bancamos. Es una decisión periodística. Yo ayer hablé con alguien, no voy a decir quién es, pero que espero que lo podamos tener en el segundo programa. ¿Era Pedro o no? No, no era. Pero le preguntaron de eso. Pero estuve ayer y le dije, se van a enojar conmigo el domingo. Sé que se van a enojar conmigo. Pero después lo van a entender. Pero yo lo que decía era, este es un programa electoral. Ojalá la idea, este es un programa periodístico, que no es un programa para la campaña electoral. Es para que sea el nuevo periodístico de la tele. Pero, por ejemplo, Marcela Doval dirige, como mujer, dirige, mujer periodista que dirige el suplemento empresarial del Uruguay, que es la referencia del mundo empresarial. En el Uruguay, en la campaña electoral, pasan cosas. O sea, no es solo el juego de listas. O sea, nosotros vamos a estar atentos a todo eso. Y en el mundo de los negocios, hoy la gente, una de las principales preocupaciones que tiene, es el empleo. La principal preocupación a la seguridad hace 10 años y 5 meses. Y además, como un enfoque diferente, ¿no? Entre el oficialismo y la oposición de cómo el empleo, la economía... No, pero también, pero digo, la preocupación de los uruguayos. La segunda preocupación es el empleo. El empleo no se genera artificialmente, se genera en el mundo empresarial, que al detalle lo conoce Marcela. O sea, a nosotros nos interesa ver todas las aristas. Solo con UPM, hay para divertirse, ¿no? Por favor. Solo con UPM para divertirse, sí. Pero creo que también está el desafío de explicar esos temas que son como más de fondo, y en los que puede haber como matices muy importantes entre los distintos candidatos, ¿no? Me estoy refiriendo a las políticas económicas que puedan llevar adelante, a las distintas soluciones que tengan para estos problemas de una economía que, bueno, que se está hablando de estancamiento. Y, bueno, y qué rol, como decía Nelson, tienen los empresarios, y qué opinión tienen, qué percepciones tienen. Y no solamente basándonos en lo que dicen en las cámaras empresariales, que, bueno, quizás son las caras más conocidas. Nosotros sabemos que los uruguayos, en general, tenemos un bajo perfil, y los empresarios también. Entonces, espero desde ese lugar poder aportar un poco cuál es el termómetro empresarial. Nelson decía recién, sé que el domingo se van a enojar. ¿Están preparados los políticos uruguayos para ir más a fondo, para que se les repregunte? ¿Qué piensan? Yo creo que sí, que están preparados. Van acá. Sí. Y me parece que, en este caso... Leonardo está un poco más dudoso. Bueno, capaz que ahora leo que discrepó. No dejan de enojarse. No dejan de enojarse. Yo creo que nadie... Se habla el que nunca los hace enojar, ¿no? Yo no quise mirar directamente a Juanchi, pero... Lo que creo es que nadie, en esta elección, nadie puede quedar afuera de una dinámica de tener que ser entrevistado, de tener que aceptar las preguntas, de que, bueno, hay distintos estilos de entrevistar. Algunos son más incisivos, otros buscan más la información, otros buscan que se vaya aflojando el entrevistado. Creo que en ese, el equipo seguramente es complementario. Pero ya nadie puede quedarse al costado de la vereda. Va a ser una elección muy peleada, va a ser una elección muy peleada hasta el final. Entonces, los candidatos van a estar muy preparados para temperar y aceptar las preguntas y responder en consecuencia. Porque acá, ¿viste? Como esos partidos de fútbol muy apretados, bueno, el que comete un error y le hacen un gol, capaz que ya después no lo puede revertir. Entonces, me parece que esa tensión está presente en esa elección y eso es lo bueno de estar en la cancha. O sea, todos nosotros, juntos, de distintos lugares, vamos a estar en una cancha donde se va a jugar un partido clave. Quizá no solo para los próximos cinco años del país. Y yo creo que los políticos eso lo entienden y lo van a tener que aceptar porque va a formar parte de cómo pueden encarar. Pero Leo discrepa, no sé si están de acuerdo porque los políticos están muy... Muy afín. Están un poco acostumbrados a cierta benevolencia periodística. Me parece a mí. Nosotros no la vamos a practicar. Claro. Eso es así, digamos. Claro, eso es importante. Nosotros queremos ser buenos anfitriones, pero no se la vamos a hacer fácil a ninguno. ¿Por qué? Porque estamos en contra de eso. No, porque es la forma de poner al candidato frente a un espejo que sea desafiante. Y por eso yo decía, y me convencí cada vez más, que tenemos que tener preguntas de la gente. La gente nos tiene que hacer preguntas. Porque hay preguntas... Es aquello de, ¿por qué no le preguntaron esto? Bueno, házmela llegar la pregunta. Porque por ahí no se nos ocurrió. De no caer en el periodismo para periodistas, que a veces nos pasa todo. Ahora, el que venga no va a tener una atrevida fácil. No va a ser fácil. Lo cual no quiere decir que nosotros no seamos buenos anfitriones y que respetemos. Pero... A veces las preguntas a fondo también sacan lo mejor del candidato, porque tiene que explicarse más a fondo, tiene que dar lo mejor de sí para responder. A veces le haces un favor haciéndole preguntas que son complicadas. Los desafiaste. Exacto, digamos. Tiene que mostrar lo mejor de sí ante el electorado. No es para hacerlos quedar mal, es para tratar de llegar al fondo de las cuestiones. Sí, le está dando una oportunidad, ¿no? Exacto. Raúl. No, yo te decía que hay un escenario también posible que pueda ocurrir en esta elección y cierra de alguna forma la experiencia democrática desde el 85, ¿no? Que es que el frente, que ha sido por tres años gobierno, oficialismo, pueda llegar a perder la elección y pasa por primera vez después de haber sido gobierno a la oposición. Ahí se completaría el ciclo, porque colorados ganaron y perdieron, blancos ganaron y perdieron, hasta ahora el frente solo ha ganado. Ganará o no, eso lo dirá la ciudadanía, pero en la hipótesis de que pueda perder, es una experiencia novedosa de cómo... Había perdido antes, ¿no? Sí, había perdido antes unas cuantas. No, no, claro, pero desde el oficialismo, desde el oficialismo. Con mayorías parlamentarias, es toda una cultura de gobierno muy distinta a la que aplicó en los últimos 15 años, ¿no? Bueno, y con el parlamento que se viene también. Por supuesto. Por supuesto. Sí, lo otro que nos importa mucho... Perdón, eso, con el resurgir de estos nuevos partidos también que han movido muchísimo la estantería, ¿no? Un cabildo abierto. Sí, hay una cantidad de partidos grandes y muchos partidos con posibilidad de llegar al parlamento. Pero no, lo otro que también hemos hablado, yo no sé si la gente los está viendo, pero acá tenemos imágenes de fondo de las reuniones de equipo, decían, ¿cómo surgió esto? Y bueno, todos salen de las reuniones de equipo, ¿no? Pero lo que nos va a importar mucho es explicar. La gente, yo creo que agradece que uno le haga entender las cosas sencillas, ¿no? Para demostrar que sabemos no tenemos que hablar difícil, tenemos que hablar sencillo para que la gente entienda y comprenda. Y nosotros en las entrevistas vamos a tener un espacio en el cual... Y eso fue una idea de producción que surgió en una de las reuniones y pareció muy bueno que es, después de la entrevista, decodificar la entrevista. Hay gente... Los periodistas tenemos el oído muy afinado y nos quedó claro que el entrevistado dijo esto. Pero al público a veces no le queda claro. A veces no. Y eso es fundamental. Eso lo vamos a hacer también. Porque hay una preocupación de decir, informar es hacer entender. Sí, sí, sí. Porque siempre se habla, no, las estadísticas dicen y los porcentajes. Uy, decís, no, no, vení, criollo. Decime, hablame bien claro. Eso es fundamental. Che, estoy viendo las imágenes y verlo a Juanchi de saco. Muy formal. ¿Qué? ¿No? Que estampa, ¿eh? No es la primera vez. En televisión que estoy... Y esto no termina acá. Que estoy de traje. Capaz que tan de traje... ¿La primera vez fue el día de las elecciones? No. No, había... Este... En minutos para ganar llegué a usar saco. ¡Apa! Llegué a usar saco. Llegué a usar saco. Hasta ahí llegué. Contra mi voluntad, ¿no? Obvio. Coco, acabó de estar de traje todos los domingos, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Imperdible. Sí, esto porque me quedé con la... Vamos a repetir que es 22.30 horas. Enseguida me cuestionaron, me dijeron, che, ¿por qué es el único...? Tenía un saco distinto. Y bueno, es el perfil, es el perfil. Repetimos la hora, es una hora linda. Domingo 22.30. Cerrar la semana o arrancarla, como se quiera. Está Telemundo. En Telemundo van a estar viviendo de cómo... Ahí está. Cómo va a ser la previa del programa. Después está Sube de Mi Moto, es uno de los programas que tiene mayor audiencia con Rafa. Después de nosotros, ¿eh? Quiero que lo sepas. Ah, por supuesto. ¿Qué? Muy bien, Coco. Y 22.30 va a ser el primer programa de séptimo día, que va a ser un programa distinto a lo que va a ser el programa habitual. Porque este programa lo vamos a dedicar a eso. El primero de marzo va a asumir un nuevo presidente. Este domingo va a estar acá en vivo, respondiendo las preguntas del equipo y de la gente. Y eso es así. No es un humorista, por ejemplo, ¿no? No es que vamos a traer un humorista. No, no. Es una decisión y decimos, bueno, el próximo presidente de Uruguay, va a asumir el primero de marzo, está acá y, bueno, que diga ahora lo que va a ser. Que no queremos sorpresas. Claro. No queremos sorpresas el 2 de marzo, queremos ahora saber qué va a ser. A no ser que haya un terremoto electoral, ¿no? Ahí. Pajarito. De acá el domingo. No. Ah, de octubre. Un cálculo errado. O un cálculo errado. Un cálculo errado. No me compliques, no, no. Bueno, buen estreno, entonces. Así que ya saben, ¿eh? Próximo domingo 22.30, allí, acá en la pantalla de la tele. Séptimo día. Muchísimas gracias. Y invitamos a la gente a seguirlos en las redes sociales. Sí, y hacersegar preguntas. Bien. Tal cual, ¿eh? Hacersegar preguntas. Arroba séptimodía. Arroba séptimodía. Arroba séptimodía en Twitter y en Instagram. Buenísimo. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos con Montelongo y Angiolini. Tenemos el móvil.